Parque recibía en la calle Marcos Astre a JJ Urquiza duelo de dos equipos necesitados porque Parque llegaba con 6 puntos mientras que JJ tenía 10, quería meterse en el pelotón de arriba y comenzaba así el partido tremendo, el Caño de Mena, el capitán de JJ que antes había estado en el sorteo con Ruso Mano, las cosas 0 a 0 hijo la juría que avisaba con el tiro libre y el rebote, las cosas 0 a 0 en el inicio con pisadas, lujos y remates, ahora el que probaba era Quintero, el Juan Fer de JJ después de la jugada individual se iba afuera a su remate, hijo la juría que había avisado antes, definía a Bárbaro después de la asistencia de Contreras 1 a 0 ganaba el equipo de Guido Ferrero, que las dos victorias que había sumado habían sido en calidad de local, era bueno el Caño, era buena la jugada pero Contreras no podía después ante la atajada de Antunes que se tiraba y la sacaba bien, 1 a 0 ganaba Parque en esta Caño de casualidad lo buscó, la cuestión es que a Merlo le pasó después la tiró afuera y atención, tiro libre para Parque y bomba de Diego Jorah, juría para poner las cosas 2 a 0 doblete para el 15 y Mena que intentaba, Mena que iba la asistencia pero la pelota de González se iba afuera buen partido del 10 de JJ, más habilidoso de la cancha presionaba alto el conjunto dirigido por Martín Garnica robaba y vacunaba porque Mena ponía las cosas 2 a 1 buena asistencia de Merlo, llegaron 3 contra 1 y Parque antes de que finalice el primer tiempo va a llegar al tercero apareció para empujarle a Cisneros gran asistencia, gran jugada en la previa cuando parecía falta y se iba ganando 3 a 1 el local al descanso Jorah, juría, la bomba Antunes, el travesaño la cámara se queda con el 15 tiro libre para JJ probaba Quintero la pelota tomaba la rosca pero caía atrás del arco y va Nahuel Alvernas, mano a mano le pega mal, abre demasiado el pie el número 6 que pide disculpas seguía ganando por 2 el local que con esto llegaba a 9 puntos y quedaba 1 de JJ y la rabona, tremendo aplausos para el jugador de Parque para Mendoza, Zucotti que definía bárbaro se lo perdía Contreras era un partidazo las cosas estaban 3 a 1 Antunes que daba órdenes y mejora juría que quería tirar el lujo el taco ¿qué quisiste hacer? Dieguito no, yo más que no suelo tirar salto de pegarle más de que pueda nada más y es mejor tirar ahí algo para que pase la pelota pero encima no salió lo tomaba con humor el goleador las cosas estaban 3 a 1 y cerca del final va a llegar el descuento de Quintero no la podía sacar con Sony iba con arquero jugador JJ pero la pelota se iba afuera y sobre el final va a tener el empate el equipo de Garnica no la pudo meter Jorawlawski eran los últimos instantes ganó Parque 3 a 2 a JJ vamos Sergio vamos de Bajabesa vamos todo el boliche y hoy vamos a tomar y hoy vamos a tener mucha plata y les mando vamos a hacer ¡Gracias primero que nada! y para nosotros significa mucho porque demostramos que somos un buen equipo lastimosamente no tenemos suerte cuando vamos de bicicletante pero de los carlos nos hacemos muy fuertes la verdad que hace mucho que yo no jugaba volvía a jugar ahora este año y nada nada más lindo que hacer goles es lo que más me gusta aceptamos encima la victoria de hoy sí o sí después de haber perdido con Chicago en el final necesitábamos ganar ya y recuperamos y por suerte se nos dio y esto hay que seguir